¿Qué pasó? Mis queridos símbolos del mal Hijos de la pandemia y de la 4T Te los saludo yo, Alexis Ojitos de Huevo Y bueno, hace mucho tiempo que quería video reaccionar O audio reaccionar A esta cosa llamada La Rosa de Guadalupe Esta joya cultural Que después de Canal 22, Horizonte, Opus Y cualquier concierto de la Sinfónica Minería Han ayudado a que la cultura de este país Se promueva y avance Ay, bendita Rosa de Guadalupe Algún día te transmitirán En las clases de la CEP de Aprende en Casa Entonces, no olvides suscribirse al canal Antes de empezar, suscribirse al canal Compartir Activar la campanita para que le lleguen las notificaciones Y gracias por apoyar todo lo que aquí se sube El Podcast Toroso, El Punto de Vista, El Coy Torreo Y ahora entrando en este nuevo mame Que no es nuevo, la verdad Me vale madre Yo sé que mucha gente ya lo hace Pero es algo que yo quería hacer Yo quería audio reaccionar, video reaccionar Así es que sin más ni más Reaccionamos a La Rosa de Guadalupe Y el capítulo se llama Omar se tatúa el nombre de su novia por amor Ay, desde que lo lees Es una reverenda pendejada Pero bueno, púchale Púchale No sabes Fue como si yo y él estuviéramos en nuestra propia peli Oye, güey Espérame, espérame Desde ahí ya está mal, güey Desde ahí ya está mal Porque esta niña O sea, ya desde que No llevamos ni dos segundos de capítulo Ya la están cagando, güey Que no en la primaria te decían Primero el arriero y atrás el burro ¿Te acuerdas que así decían? ¿Qué dijo la niña? Mira, ponle otra vez Ponle otra vez ¿Qué dijo la niña? Ahí va Mira Fue como si yo y él ¿Cómo? ¿Cómo que yo y él? Se dice él y yo Pedazo de pendeja Él y yo Ese es de primaria Eso es básico, güey Básico No, hombre Se ve que en el CEA no le invierten ni tantito, güey Porque la morra Aunque el diálogo ¿Estás de acuerdo que si el guión estaba escrito yo y él? Pudo haber dicho No, no, guionista No, perdóneme señor Don García Márquez de La Rosa de Guadalupe Perdóneme señor Neruda de Televisa Pero no se escribe así Se escribe él y yo Ah no, lo dijo tal cual, güey Bueno Fíjate, desde que empezamos ya lo estamos cagando A ver Ya púchale Porque me va a dar un pinche paro Y es güera Güera, güera Si mi amor ¿Quién te encuentra? ¿Y qué pasa al final de la peli? ¿Qué haces con Omar? No sé, no llegué a esa parte Me quedé en la que sueño y sueño con Mauricio Pues ahí viene el otro verso del triángulo de tu historia, amiga Y este es un momento en el que yo hago mutis ¿Qué? ¿Esto fue un sueño? Sí O sea, ya lo entendí La morra dice que está soñando Que está soñando con Omar Con Omar Que después ya no supo que terminó con Omar Pero se fue con otro güey O sea, el chiste es que andar de pinche en nalgas prontas ¿Verdad? El chiste es El chiste es que hay que enseñar la pucha fácil ¿No? Este Pero Pero Qué barba Qué barba Esta chamaca ¿Cómo cuánto es el cine? Como 12, ¿no güey? 11 No mames Ya le están poniendo Estos diálogos tan mundanos y prosaicos Sí, como de Híjole Hasta ahorita Qué mal que no tenemos tequila, mi querido gordito Pero Cada vez que usaran frases como Está del uno O super cuerpá, güera O de esas frases que usa la Rosa Guadalupe Nos podríamos chingar un shot, güey Qué mal que no hay No, no se ve bien Échale, échale No llevamos nada, ¿eh? Me disculpas por lo nefasto que me porté ayer No debí salarte, pero te amo Eres el amor de mi vida y te quiero Si en verdad me quisieras, me tendrías confianza Claro que te quiero, Daniel Y estoy dispuesto a demostrártelo ¿Neto? ¿De qué serías capaz para demostrarme que me amas? De lo que sea Tú muy bien con las jicamas Pero vas a estar mejor conmigo Si te tatúas mi nombre en tu brazo ¿Que me tatúe tu nombre? Sí, así que ya sabes No voy a escuchar el amor de mi vida Hasta que te... Espera, espera, espera La primer prueba de amor por una jicama Sí, güey Qué chingonería, güey Qué chingonería de ser O sea Todo empezó por unas jicamas con chile patuano Y de ahí Te tatúas mi nombre para demostrarme Que... Aparte el niño tiene voz de pendejo, ¿no? Perdón, pero... ¿Cómo dijo? Perdón por celarte Perdón por la cena de hacer Perdón por la cena Perdón por... Güey, amiga, date cuenta, amiga Al rato es fácil Perdón por ponerte unos putazos Perdón por... Pero mira, te traje flores Te traje unas bugambilias Mira, mira Y la morra ¿Ya me pusiste un tatuaje aquí en tus puños? Ponte un tatuaje en mi nombre No, güey No llevamos ni tres minutos No puede ser, no puede ser 48 segundos de abajo Qué divertido, güey No, no, no Esto va a durar una hora, güey Va ¿Qué me tatuaje tu nombre? Sí Así que ya sabes No voy a disculparte Ni a creerte que soy el amor de tu vida Hasta que te vea Mi nombre tatuaje Como el amor que siento por Daniel Es para toda la vida ¿Se llama Daniel? Daniela ¿Se llama Daniela o Daniel la morra? Daniela Sí Como que el güey no tiene buena dicción ¿No? Como que el güey no puede pronunciarla Pero en fin, a ver Igual me voy a tatuar su nombre para siempre Qué chido Pero no es tan fácil, bro Necesito aclarar Esto es rocket power, güey Ey, bro Ey, bro No es tan... Pero aparte, ¿qué pedo, güey? ¿Cuántos años tienen, niños? Tienen como 11 años No los van a dejar... ¿Dónde chingos se va a tatuar, güey? ¿Quién lo va a tatuar? Le va a dar una pinche conjuntivitis Un tétano Conjuntivitis de los ojos Qué pendejo Es que es el coraje Que me vas a decir mamadas Parece ser que este amigo Es el coherente ¿Ah, sí? No, 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 no No mames, güey Pero güey Tienen como 11 años, güey ¿Qué pedo? Televisa, no mames Y luego se quejan que porque... No, no... Y esto es de las cosas Que más rating tienen, ¿no? De Televisa, güey Pues tiene 11 millones Vete a la mierda, güey Vete a la... 11 vistas No, 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 no No puede ser, no puede ser Pásanos tantitas Pincheros de Guadalupe, güey Aunque sea pásame una vista La mía Ponle play, ponle play Que me llegue el airecito Y como apenas tienes 13 Pues no te puedes tatuar Si tu mamá no te da permiso ¿Ves? No estoy equivocado Mi mamá siempre me ha apoyado Y seguro que no se va a negar A que me tatuó por amor Y por la lana Pues ya veré cómo la junto No es que no conozco a nadie Que haga tatuajes ¿Y para qué están los cuates? Sino para echarnos la mano Yo conozco a un bro Que es tatuador ¿Con él puedes ir? Pues ya está Me voy a tatuar el nombre De la mujer de mi vida Para demostrar... A ver, a ver, a ver, a ver Morro, puñetas Tienes 11 años Y ya es la mujer de tu vida, güey No mames No mames ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo puede ser posible? Güey, ¿qué les dan, güey? ¿Qué les dan a estos niños? La mujer de mi vida 11 años, güey Eso ni mi abuelita Que se la robaron a los 16 Y la embarazaron a los 17, güey O sea No puede ser, güey Ay, Dios mío, güey ¿Tú crees que mi abuelito Se haya tatuado? No, ya No, yo creo que él grabó En la penca de un maguey Qué bonito Abuelito Si estás aquí, da tres golpes Porque ya se murió mi abuelito Ah, esos fueron cuatro ¿Qué fue, güey? Ah, sí Para que Reactificar que sí está Ah, para afianzar Sí Ponle play, ponle play Yo conozco un brujo tatuador Con él puedes ir Pues ya está Me voy a tatuar el nombre Y la mamá Qué pendeja que lo va a apoyar Para demostrarle Que la amo para siempre La música, la música, la música Un tatuaje De ninguna manera, mamá Pero, porfa, mamá Dame chance Daniel me lo pidió Como muestra No, se llama Daniel, güey Siempre te he apoyado en todo Hasta estoy de acuerdo En tu orientación ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver Esto ya no Esto ya no me está cuadrando A ver, a ver, a ver, a ver Algo pasa aquí Que no hemos visto Porque primero la mamá Le dice Mi mami me va a apoyar No, no, no De ninguna manera Vas a andar haciendo tus pendejadas Y luego le dice algo Sobre su orientación O sea, es bisexual, niño No sé, a ver, vamos A ver, a ver, a ver ¿Mi orientación? ¿De qué hablas? Sí, hijo Y de verdad No hay problema Tú eres mi hijo Te quiero No importa que seas homosexual ¿Qué? Vientes, mamá ¿De dónde sacas que soy gay? Pues de que estás enamorado De Daniel Un compañero de tu salón Es que también, güey Los papás de la morra Qué codos que no tuvieron para la A Y le pusieron Daniel nomás Cualquiera se puede confundir, güey Bueno, y es que a lo mejor La mamá no vio ¿Tú viste la versión de La Cenicienta? Donde salía Way to Know Se llamaba Daniel, güey Sí Es que vio esa película, güey A lo mejor la concibieron Mientras veían esa película De La Cenicienta ¿Sí te acuerdas cuál te digo, güey? Sí, sí A huevo, güey A huevo Esto tiene sentido No, esto se está poniendo Cada vez mejor No sé qué hago viendo en tres No ¿Qué estoy haciendo? Viendo a Gustavo Amor Fui parte Sí, puedo cambiar de algo Sí, sí, sí ¿En serio que te pases, mamá? ¿Te pases? Daniel no es chavo Es chava Es chava Porque todos los niños Dicen chavo y chava, ¿no? Sí Sí, chavo y chava La chaviza, la chaviza En nuestros tiempos eran morras Sí, sí, sí La chaviza, la chaviza Ay, hijo Pues es que como hablabas de Daniel Pero se escribe D-A-N-I-E Doble L-E Aunque se pronuncie como Daniel Es chava, mamá Estoy enamorada de una mujer Ay, hijo Ah, o sea O sea O sea Eso era Ay, bendito No importa que a tus pinches 11 años Te quieras poner un tatuaje Del nombre de alguien Pinche escuincle pendejo Lo importante es que no te guste la riata ¿Verdad? O sea Aquí la mamá Primero Es una doble moral, ¿no? Porque Sí te apoyo Aunque seas mi hijo Pero Gracias a Dios que no es puto Gracias a Dios O sea Qué pedo, güey Qué pedo con la señora, güey Oh, mames Chulada No llevamos nada Qué hermosa eres, Rosa de Guadalupe Te adoro Nosotros pensando que eras homosexual Y bueno Y si me pensabas apoyar En mi supuesta homosexualidad ¿Por qué no me apuedes con el tatuaje? No, hijo Un tatuaje es algo delicado No, mamá Es solo un tatuaje No, no es solo un tatuaje Es fácil un chico Para quererte marcarle por vida Yo amo a Daniel Es la mujer de mi vida Y voy a darle la prueba que me pidió No me importa si me das permiso o no No, mames Ya se empoderó el escuincle, güey Ya se empoderó ese pinche escuincle No solamente ya dejó de ser puto Sino que además ya se empoderó Y va a hacer todo lo que sea Para amar a Daniel Y para demostrarle la prueba de amor Y se va a... Güey, los tatuajes O sea, la mamá lo está diciendo de forma muy pendeja Pero los tatuajes son una expresión artística Y son... Realmente tienen que tener un significado, güey No se tatuó una cosa Yo me tatu... Mira, el único tatuaje que yo tengo hasta ahorita Que después me voy a poner más Es el pie de mi hijo Y aquí viene su nombre Y es porque es algo importante Y me lo tatuó después de que nos partimos la mano en tapachula Y sentía que me moría, güey Claro que me tatué a mi hijo Y mi mujer se tatuó también el nombre en otra parte del cuerpo O sea, es algo significativo Güey, no, mames Ni siquiera tengo Daniel Porque la mía se llama Daniela No, Daniel, pendejo Ni siquiera tengo Daniela aquí tatuado, güey Pero tú puedes poner Daniela en tu corazón Ya ponle play, pinche gordo, vamos O sin permiso Me voy a tatuar el nombre de mi chavo Hijo, entiende Un tatuaje no es cualquier cosa Es una marca que vas a llevar toda tu vida ¿Cómo va? Ya lo sé No me importa Porque Daniela es el amor de mi vida Y así voy a llevar su nombre grabado para siempre Hijo, por favor, entiende Te estás precipitando en tus decisiones ¿Cómo dijo precipitando, ah? No, mames No saben ni hablar estos güeyes, güey ¿Quién les da clases de actuación? ¡Qué madre, güey! Te estás precipitando, precipitando Ahí va, güey Y así voy a llevar su nombre grabado para siempre Hijo, por favor, entiende Te estás precipitando en tus decisiones Estás muy chico para saber si esa niña es el amor de mi vida Yo hubiera dicho una verdadera mamá A ver, niño pendejo No, mames No te tatúas el mío Que soy tu madre Que yo te parí, pendejo Vete a rayar las nalgas Vete a rayar las nalgas Es lo que te deberías decir a rayar, hijo Ay, me va a dar algo Ay, me va a dar algo Ay, ay, ay Pero ahorita que venga tu padre No sé por qué inmediatamente pienso en mamá Y me sale la voz de doña Lucha Pero ahorita que venga tu padre Te vas a tomar tu licuado de papá Antonio Tu licuado de comino con plátano Ay, Dios bendito Me va a dar el soponcio Ay, ay, ay Dice que el amor de su vida A mí no me traes una pinche flor Y a ella hasta le regalaste unas jícamas, pendejo Unas jícamas Se las robó Ah, se las robó No, no, no La muchacha se las robó O sea Y chupale cuando Bueno Ya ponle porque me va No, no, güey Me va a dar más soponcio a mí que a la mamá Si, esa niña es el amor de tu vida Tienes 13 años Ya sabía que no me ibas a entender Pero no me importa Yo sé lo que siento Y me voy a tatuar para demostrarle a Daniel Cuánto la amo Y después ese niño se hizo rapero Y ahora se llama Santa Fe Clan ¡Ah, no te creas! ¡Y se pare! Y sin ver, güey Debo entender que no te volvería a ver No mames, güey Que a tus 13 años Hijo, cabrón Hijo, güey Qué tristeza me da Por eso es la pendeja Más pendeja No, no puede ser No puede ser Solo por ti, Daniel Solo por ti Ay, mamá Sigues despierto Es la una de la mañana No sé Se la está jalando, señora Tiene 13 años Claro, cualquier niño a la una de la mañana Está despierto No mames Y luego, si había Golden No, hombre, olvídate Se está coloreando ¿Se está coloreando? Sí Tan pendejo, güey Claro, pues aquí No mames Coloreando a la una de la mañana Se está coloreando como un jarro Pudiendo estar Otra vez estás con ese dibujo Pero si desde la tarde Estabas empezando a hacerlo No, mamá Es que lo tuve que repetir Porque no me salía Pero va a ser el último intento Y ya me duermo, ¿va? Está bien Pero duérmete pronto No me gusta que te desveles Una mamá de fantasma Sí, güey No, mames ¿Cuál mamá de...? A ver, te duermes ya, cabrón Te duermes o te apago el internet Te duermes o te apago el internet No, mames Duérmete pronto, hijo Y recuerda acabar tu dibujo Aquí te dejo unos kisses, pastel No, mames, cabrón Si quieres Si quieres hasta voy a Lumen Que nos podría estar patrocinando Esta videoreacción Corre Ah, mira, te voy a platicar ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Maco Ajá Está vendiendo sus dibujos Para recolectar dinero Para su tatuaje, papá Ese es un niño emprendedor Que Diego Dreyfus Ni qué mis huevos Y déjame te describo Ajá La obra tan generosa O sea, es Picasso, Dalí y Rembrandt Se quedan pendejos Mira, tiene Como un tampón No, 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 no ¿Quién es el imbécil que compra el dibujo de un tampón, güey? Y del chavo Y de el barril del chavo del ocho ¿Por qué el barril del chavo del ocho, güey? Te recuerdas Ni siquiera el chavo El chipote chillón del chapulín No, el barril nomás El barril ¿Y el otro qué era? Y un frasco como de leche Ponte pa' que te eche ¿Y ese pa' qué, güey? Otra me meto y le pregunto No, ya me pendejeaste a mí, culero Ahorita le digo pendejo Ya vendió otro No Venga, niño, sí se puede, sí se puede Si llegamos a la meta del teletón Sí puedes llegar a tu meta del tatuaje, venga Y va por el tercero Venga, venga, niño, venga, venga ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se acaba de vender el tatuaje Venga, ¿Quién da más? ¿Quién da más? Eso Vale, este asesino es una buena lana Pero esto ya me hace para hacer el tatuaje Pinche Carlos Slim de la Rosa de Guadalupe Órale, pro Órale, pro Te estás haciendo de una lanota Lleva 200 pesos, niño, no mames Pero es el becado Es el becado Qué mierda Güey, pero neta, güey O sea, es que El otro O sea, uno está más pendejo que el otro, ¿verdad? No va a ver Pero es que sí, bueno También piénsalo A tus 12 años 200 pesos Si era una buena lana, güey O sea Lleva 300, ya ven Ah, no, ya lleva 300 Lleva 300 Venga, niño, venga, niño Con esto ya me alcanza para hacerme el tatuaje ¿Con 300 pesos? ¿Con quién te va a hacer el tatuaje? ¿Con quién te va a hacer el tatuaje? ¿Con quién te va a hacer el tatuaje? ¿Se lo van a hacer? ¿Es de jena o qué chingados, güey? ¿Te lo vas a ir a hacer en la playa con los costeñitos ahí, hombre, o qué? A ver, te vas a hacer tu pinche tatuaje de jena, hombre, niño Ni uno de jena te cuesta 300 pesos, güey No mames ¿Con quién te va a tatuar este? No mames Este, güey Este tatuaje me costó como 800 pesos, güey No mames O sea, ¿de dónde vas a...? Por favor, ya quiero llegar a la parte con la que se tatúa Seguro de ser un puto tianguiso ¿Van a poner algo bien amarillito estos colores? Un poquito de amor, eh Me cae Me cae Ya por favor, ya por favor, no puedo amar ¿Ya le contaste a tu cuate los tatuajes que si me lo puedo hacer sin permiso? Sí, me costumo en convencerlo, pero sí te lo va a hacer Se la tuve que mamar Es el padrecito de la colonia ¿Ya ves que a él le gustan los niños de nuestra edad? ¡No! ¡Don Marcial! ¡No! No, que se van a clavar es a él ¿Estás seguro? Sí, ¿por? Está como que muy grande, ¿no? ¿De pena? Como de amor por Daniel Güey, esto es muy divertido Güey, esto es da más risa que un show de Jaitovic, no mames No, jalemos a Jaitovic Esto da más risa que un show de Jürgen Su tatuaje es un corazón, güey Como con una cinta atravesándolo No es cierto, güey Para el espacio para ponerle ahí el nombre de la pelota No es cierto, güey Es un tatuaje de carcelero No, mami Esos verdes que hacen sus panidas Finche tatuaje que se le hicieron con una aguja de jade, ¿no? Ancestral, güey Ancestral Los piratas del Caribe, güey Ahí va Venga, la música, venga Porque ya, esto ya es más rudo, ¿no? Sí, ya, ya Está la mamá mordiéndose los dedos De que este, mi hijo ya, chingada Ya valió mal este pendejo Lo que hubiera pasado si lo hubiera abortado Dice la mamá, ¿no? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no te viniste del colegio con tu hermana? Es que me fui a la plaza con Esteban ¿Por qué no me pediste permiso? Es que se me pasó, ma Sí, me pasó, ma Ay, no lo regañes, hija Omar casi nunca sale con sus amigos Siempre se la pasa estudiando La abuela Pinche abuela alcahueta Pero, güey, ninguna abuela Güey, si a mi abuela yo le digo Mira, tú un tatuaje Ay, pareces carcelero Aparte de ciego, pendejo O sea, ¿qué abuela te va a andar alcahueteando eso, güey? Las abuelas son las primeras que Mira, mira Son las tres y no ha llegado tu hijo ¡Márcale ya! Pero no han visto el tatuaje No lo han visto, no lo han visto No Ok Ya ando No creo que por un rato de distracción le pase nada Está bien ¡Ah! ¡Ah! Le tocaron y le dolió, güey Es que duelen los tatuajes, niño puñetero Duele Puso en el lado izquierdo La línea del corazón ¿Aquí lo trae? No, ¿aquí lo trae? No, en el brazo izquierdo ¡Ah! Yo pensé que aquí Se abierto todo el pendejo aquí por aquí En el pecho En el brazo izquierdo Ahí donde tú traes el tuyo ¿Sí? ¿Ahí mero? Ahí mero Ok No, nada, nada ¿Qué me pegué? ¿Con qué te pegaste? Con la puerta A ver, déjame ver el orden No, no, no ¿Cómo que no va a ser nada? Si apenas te toqué y te dolió A ver, quítate el suerte No mames, no mames, no mames, no mames Que te quites el suerte No mames, no mames ¡No mames, no mames! Que me regresen el dinero ¿Está bien culido el tatuaje? No, se lo hubiera hecho yo, güey, ¿no? Ahí va, ahí va Ya llegó la hermana metichita Venga, 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 venga Omar, estás tatuado Órale Sí que estás mega loco Hijo, ¿pero cómo te fuiste a hacer eso? Pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Y con permiso de quién te lo hiciste? ¿De Dios? ¿De Dios y del amor? No necesitas que te sobra a nadie para amar a Daniel No sabes el grave error que acabas de cometer, hijo Hijo Los amores de la vida no son así Son muy distintos Tú ni siquiera has conocido a otras niñas Estás muy lejos de haber conocido al amor de tu vida Ah, pero a ver Si fuera niña, ¿apoco le dirían así? Ay, ni siquiera has conocido a otros No, porque a uno de hombre le aplauden Eso, agarren a sus gallinas Que mi gallito anda suelto Pero si es morra Mira cómo anda de cusca la cabrona De pinche huila y nalgas prontas Porque la Rosa de Guadalupe fomentando el machismo ¿Cómo no? ¿Pero en qué mundo te regañan así por un papá? Sí, 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 güey No mames Otra le hubiera agarrado el pinche cable Y yo, ¿dónde el hijo de su pinche madre? Tirado con unas patadas Mi mamá, mi mamá me hubiera aventado hasta la chancla Y con todo y cascabel Para que fuera incluyente Ándele Claro que lo conozco Es Daniel Y no me importa lo que digan Además, llámelo y si no se puede hacer nada Qué mal actúa ese niño, güey Qué mal No, no mames And the Oscar goes to Niño de la Rosa de Guadalupe tatuado No mames, güey Qué mal actúa ese pinche escuincle, güey Perdón, yo tampoco soy un pinche Brad Pitt O tampoco soy Hugh Jackman, ¿verdad? Tampoco soy Leonardo DiCaprio, güey O sea, a lo mejor llego a Cristal Pero no chingues, güey O sea No, por favor Voy a ir a hacer casting mañana, güey O sea, si esas mamás Andan haciendo telenovelas Yo creo que yo me gano Yo me aviento tres películas ahí De Televisa, güey No mames Vigencita Madre mía Ayuda a mi hijo, por favor Hazme el milagro para que mi hijo entienda Que a su edad no está bien que ame tan... ¿Es en serio, señora huevona? ¿Es en serio, güey? Porque tu hijo pendejo está tatuándose A los doce años el nombre del amor de su vida, güey Eso habla de una falta de identidad Pero a lo mejor Pues yo a lo mejor le voy y le pido a la virgen Ya que yo no puedo hacer Virgencita Ayúdame Con el airecito ¿Ya salió el airecito? Todavía no salió Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Aún no ha llegado Te lo suplí A ver, señora Ayúdame ¿Estás en segura Que le va a pedir eso A una señora Que la embarazó Una paloma ¿Está usted segura? ¿Está usted segura? Yo que usted Lo pensaría dos veces Mire, mi virgencita chula Mi virgencita Es broma, ¿eh? Eh, madre Madre mía Madre mía It's a joke El miércoles te pasas a confesar El miércoles de ceniza No, el miércoles Que es la que más Pa' sus terrenos Ah, sí, es cierto Voy a ir pa' allá, ¿va? Voy a ir pa' allá Voy a ir pa' No se cuenta Sin que salga lastimado Sin que salga lastimado No mames No mames No mames, güey No puede ser No, no, no Lo pendejo que eres, güey Mucho estúpido Y te vas a encerrar A tu cuarto un mes Y sin cenar No puede ser Güey, hasta Lupita Está así de ¿Qué pedo con esto? Ya, ayúdanos Hola, preciosa ¿Qué pasa? Esto se fue Cada vez más Ya llegó el momento Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Hijo Estoy bien nervioso Quiero enseñarte algo ¿Tú qué le hubieras enseñado? Pues el pilín Pero a lo mejor me hubieran demandado de acoso Porque además son menores de edad, güey Entonces no creo que se hubiera pedido Y además había mucha gente Ya te descubrí Te dije que te iba a demostrar que te amo Sí, ya vi La niña La niña La niña estuvo de huevos Sí, ya vi Qué pendejo, eh Sí La neta Sí, es un súper detalle Pero tenemos que hablar Hola Hola Oh 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 Hay otro Zulipanto Nalgas prontas Ahí, güey Hay otro hombre involucrado Ahorita van a empezar Permítame decirle Está bien feo El pinche tatuaje Se van a poner a cantar con coplas No puede ser, güey No puede ser, güey Siendo que hasta me estoy saliendo De cuadro de la emoción Ah, ok, 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 ok Bueno, sí, poquito No puede ser, güey No puede ser Por favor, por favor Continuemos con esto ¿La moja? ¿O qué te dice mi amor? Ay, de eso te quería hablar Lo que Daniel te quería decir Es que ahora tu chava Es mi chava Oh Turn it down for what? Y aparte no hay nada peor que te digan Que tu chava Es mi chava No, mami Está más pendejo que él Ahí, güey Qué mal onda de Daniel Neta que te jugó súper chueca ¿Qué? No fue junto No mames ¿Así? ¿Así ya? ¿No pasó? ¿O sea, ya? ¿Ya? ¿Así? ¿Te fuiste a llorar con tu bro? ¿Así? O sea, yo entiendo que la violencia genera violencia Güey, yo me puteé a un manco Pues sí Yo me agarré a más dos con un manco En la universidad, güey Desde el primer mi amor No, mami Mi amor, mi amor ¿Qué? Mi amor, mis huevos, pendejo Imagínate Imagínate No puede ser No fue culpa de ella De seguro No, no, no Eres imbécil, niño Y dicen que a mi mamá Es a la que le faltó ácido fólico A la tuya ni siquiera le entró, güey O sea, no, 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 no No puede ser Ahí se nota Mira Ahí se nota la ausencia paterna No mames No mames O sea, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? No fue culpa de ella No fue culpa de ella ¿Entonces de quién? ¿De quién? ¿De quién fue? No fue culpa de ella De seguro ese tarado de Mauricio Se le estuvo metiendo Y yo de tonto ¿Se le estuvo qué? ¿Mauricio se le estuvo qué? No, no, es horario Espérame, es horario familiar ¿Es horario familiar? ¿Cómo que Mauricio se le estuvo metiendo, güey? Contexto, contexto Ah, ah Espérame, que ya me fui mirando Sí, 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 sí ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, güey? Aquí algo ya no me cuadró Es la Rosa de Guadalupe, güey Es este... Gia Cush en Sex Mex, güey A ver, ¿cómo que se le estuvo? Se jugó súper chueco No fue culpa de ella De seguro ese tarado de Mauricio Se le estuvo metiendo Y yo de tonto no me di cuenta Se le estuvo ¿Tú la defiendes? No manches Si te vio la cara Yo conozco a Daniel Y sé que ella me quiere Como yo la quiero Ay, no, 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 no Es que eres imbécil Ya, llégale, pues dile Ándale, bien, perdido, bien Yo una vez te aviso Que Daniel va a regresar conmigo, eh ¿Viste? No, no, no Esas son amenazas, güey Esas son amenazas, bro Bro, ¿te das cuenta de la amenaza, bro? Ya hasta me escondí abajo de la mesa No, 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 no ¿Qué te pasa, muco? ¿Estás arriba porque te bajé a tu chava? Cáete y defiéndete No vas a durar ni para el arranque Cáete que te voy a matar ¡Ay! No, sí, a ver, golpes, güey Porque para la próxima Si te paso la cara Ya me lo sentaron Ya me lo sentaron Con todo y su tatuajito Míralo Mi pobre gallito ¿Cómo quedó? Con el piquito agachadito Agachadito Mira Mira sus plumitas Mira Mira su crestita Mi gallito Cresta de oro Mira cómo le dejaron No era ni giro Ni colorado Era culeco Mira Era culeco Te dije Que ella es Norma Juan Ruth Moisés Y Daniela ¿Qué? Yo quiero que los haga sentir Como en su propia escuela No se preocupe, mis Le voy a preci... Llegaron unos chicos Llegaron los niños nuevos Los niños nuevos En cambio o algo así Y curiosamente llegó una Daniela ¡Oh! O sea, este sí les alcanzó para la A Yo creo que con un dibujo más Le pone la A Sí, 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 sí Y yo creo que no, espérate, güey, que si se enamora Ahorita se va a totar todo el brazo, güey Está bien imbécil este Ahí va Voy a presentar a unos de mis amigos para que se sientan... Ah, espera, espera Dato curioso Eres güerita de ojo verde ¡Ah! O sea, racistas estos putos ¡Hey! Pero mucho gusto ¡Qué bueno! Digamos, están mucho mejor que la Daniela Sí La otra también era blanca O sea, aquí no hay morenos en este pedo Nunca, ¿verdad? O sea, es una escuela de niños que parece... Pero todos son blancos, ¿no? En México, claro Porque así es México A huevo Lechazo, amor No sabes Hay una niña bien bonita que vino de otra escuela La ves y piensas que estás soñando No, la ves, te vas a tatuar, pendejo Y otra vez aparecen las jícamas con chile ¡Ándale! Como siempre haciendo su aparición Las jícamas con chile, venga Bueno, sí Daniela parece modelo de televisión Es bien bonita ¿Será porque estudió en el CEA, pendejo? No mames, ¿será? ¿Será? No mames Me pregunto si te ponen a alguien así Con rasgos mexicanos También la vas a... No, no, no ¿Qué racistas son estos culeros? ¿Qué racistas? Mira que yo todo lo veo negro Y podría ser racista ¿Qué racistas son estos cabrones? Bien bonita Daniel ¿Quién? Daniel, el amor de tu vida Ah, sí, sí También es bonita Pero nadie se compara con la belleza de Daniela Te portaste mega lindo con nosotros ¡Mega lindo! No, 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 no Güey, te digo, aquí de un shot, ¿no? Aquí de un shot así fácil Aquí ya seremos pedísimos Mega lindo Pasé muy bien Nunca había conocido a nadie como tú De seguro tu novia te debe tener muy bien cuidadito, ¿eh? No tengo novia ¿No tienes novia? Qué raro porque eres un sol Bueno ¿Cuándo cae el sol? Aquí en la playa ¿Quién? Güey, ¿cuál niña te dice eres un sol ahora, güey? Pero viste ese efecto, cómo se le aceleró la... La... Sí, 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 sí No te broma Deja que ve el tatuaje, pedazo de puñeterito Deja que ve el tatuaje, mi amor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Deja ¿Eh? No importa, ponle la... Ponle la... Ponle la... Retócalo, retócalo, retócalo Bueno, una vez tú, güey Pero los que escriben estas mamadas, güey El director de escena, güey Ay, Dios, no mames Dios bendiga esto, güey Ya, por favor, gordito Dale play que no vamos a acabar nunca, güey Entonces, en el concurso Por mi encantada Se ve que me va a pasar súper contigo ¿Cuánto dura esta masacre, güey? Ya va a acabar Sí, más tarde paso por ti para dar una vuelta Ya cuelga y pélame, ¿no? Dame un segundo ¿Qué quieres? No crees que no me doy cuenta Estás platicando con una chava Sí, es una chava de prepa Que va a ser mi novia ¡Oh! Que dejen a andar con Lelitas Entonces, ¿por qué ando viste conmigo? Estos ya son los otros, ¿no? La que engañó al otro Y el otro culero Exacto, es Daniel Ah, me suena familiar El manco así le fue Me estoy proyectando, güey No, tranquilo No te rezamos un rosario ¿Por qué? Porque estás mona Nada más me quería de uno ¡Tú estás mona! ¿Estás mona? Güey Es niño o señora este, güey Ay, qué mona Esa es su frase señora, güey ¿Cuál niño dice mona, güey? Ningún pinche A lo mejor se meten las monas Pero ningún chavito dice Ahí está súper mona Por favor Por favor Por favor Alguien para esta masacre Me quería dar unos besitos contigo Pero Yo nunca te voy a decir ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver Estás mona Nada más me quería dar unos besitos contigo ¡Unos besitos! Pero espérate Están las mamonas de Unos besitos Escucha, escucha, escucha Sí, es una chava de prepa Que va a ser mi novia ¿Por qué a mí no me va a gustar andar con ñiguitas? Entonces, ¿por qué ando viste conmigo? Porque estás mona Y nada más me quería dar unos besitos contigo Pero Este güey es primo del que decía Es su prima, güey Es su primo, güey Del Tarjan Obvio nunca te voy a acercar Eres un tarado Estás hermosa ¿En qué íbamos, nena? ¡Ay! Te voy a recoger En serio que ha sido mega chido conocerte Mega chido Tú también Qué bueno que hicieron el concurso de spelling Porque así nos conocimos Ah, eso explica todo Es una escuela de white chicas Por eso son todos blancos, güey Porque hay concurso de spelling Y vocabular Y todo ese pedo, güey O sea, grammar Y llevan una escuela bilingüe Y su puta madre No, no No creas que están en la Sí, no creas que están en la Tres veces pachaca heroica Margarita Maza de Juárez Acá de que 150 alumnos por salón No, 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 no Esto, aquí hay pre-first Y todo ese pedo Omar, necesito hablar contigo Ya terminé con Mauricio Y ya podemos hablar Ah, ahora sí, mira Como plato de segunda mesa, mira Ah, sí Eso también me suena familiar, mira Eso lo he vivido Saludos, Diana Como ya sales en la tele Ya te empoderas, ¿verdad? Ya te empoderas, ya te empoderas A ver, le hubieras dicho eso contigo En la uniculero Como ya estás casado Como ya tienes un bebé Y ahorita mi esposa Ni me has dado el anillo, pendejo No, mami Omar ¿Quién es esta niña? Soy una amiga de Omar Y ya me contó lo que le hiciste Y te digo que llegas tarde Porque de ahora en adelante Omar y yo ya somos novios ¡No! ¿Qué haces besando a la lisiada? Venga, venga, venga Eso son ovarios, chingada madre ¿En serio? ¿Cómo me puedes hacer esto? Tú me hiciste lo mismo Así que vete con otro tonto Que te regue Porque yo ya tengo novia Me ganaste en declarárteme Es que me nota un buen andar contigo No importa que lo hayas dicho O sea, güey, van en la escuela Fíjate, es el niño Es el niño prodigio de la escuela, güey El que gana los concursos de spelling Y dice Me ganaste en declarárteme Me ganaste en declarárteme Y luego la otra dice Yo y él O sea Yo no les creo que estén en una escuela Guaychica ¿Eh? ¿O qué pendejos son los guaychicantes? Yo creo que están en el centro cultural y sé En el CNCI Ahí viene lo que siempre vienes a esperar A ver, a ver Contigo No importa que lo hayas dicho Lo importante es que tú y yo Ya andamos ¿Qué? ¿Ya acabó? Ya, muy buenicito ¿Ya acabó? Ya ¿Eso fue todo? Sí Tama, tanto pedo Para cagar aguado, güey Bueno, pues Esta es la rosa de Guadalupe Ojalá hayan disfrutado Esta videoreacción Tanto como nosotros Si pueden No vean estas mamadas O si las ven Véanlas para burlarse Por favor No las vean en serio Como mi prima Valeria Que hasta lloraba Cuando las veían Y las busca en YouTube En fin Si el video te gustó Suscríbete al canal Activa la campanita Ya se la saben Ahí vamos a estar subiendo más contenido Besitos Bye Está del uno esto Ay, me ganaste en declararteme Saludos, chavos